buenas este aquí estamos una vez más hoy quiero este compartirles y quiero saludar a un suscriptor su nombre es julio marrón julio marrón nos saluda desde puerto rico y nos pregunta cuál es alguna forma fácil para hacer el espacio de la bujía sin dañar la bujía usando esta ruedita que tenemos aquí que es la casa el espacio de la chispa y aquí nos da por ejemplo la numeración de cuánto una bujía tiene que abrirse empieza en este punto que es aquí empieza en este punto mire punto más chiquito 20 30 40 50 y así 60 70 sucesivamente verdad para los diferentes tipos de carros para que el espacio de la bujía que es este que está aquí este espacio que vamos a abrir verdad este es el espacio aquí para donde da chispa entonces a mí me gusta hacerlo de esta forma voy a tomar la ruedita esta verdad que es la que abre esta partecita de aquí de la chispa entonces lo que yo hago es que me voy hasta el punto más chiquito que es aquí esta entrada aquí meto la meto aquí y me vengo dándole vuelta 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 sin levantar nada que sin hacerle así para arriba ni para abajo no simplemente me voy a meto y le doy vuelta y usted va a empezar a sentir cuando se va a empezar a sentir cuando como cuando se se atranca poquito ahí llegamos a 40 que es lo que tenemos que hacer no vaya a doblar para arriba y para abajo simplemente jalele así disculpe le paré un poquito el avión porque perdón el vídeo porque pasó un avión y hacen mucho ruido ok entonces lo metemos en el punto más chiquito venimos y le venimos dando vuelta 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 yo necesito 40 una vez que llegue a 40 no voy a doblar para arriba ni para abajo simplemente le voy a hacer así así ok y para verificar que se abrió bien ahora si voy al número 40 al número que yo quiero y lo meto hacia adentro miren y ahí está ahorita vamos a hacer otra esa es una ese es un carro de 8 cilindros bien agarramos otra bujía agarramos el el abridor de chispa lo metemos aquí en el punto más ok vamos a empezar desde el principio y lo recorremos lo recorremos hasta llegar a donde está el 40 y donde está el 40 jalamos así hacia abajo nada más y lo hacemos una vez más para corregir y asegurarnos de que estamos en el 40 ahí está el 40 ahora jalamos ok ahora para verificar agarramos el 40 y lo introducimos aquí el 40 y ahí está en 40 acuérdese lo que tiene que hacer es darle vueltita usando el lugar más chiquito acá se viene da vuelta da vuelta y si a la numeración que usted tenga yo necesito el 40 verdad entonces yo cuando llego al 40 yo le jalo hacia abajo así y esto se abre no es necesario pandearle no porque doblamos esta parte es muy fácil y no queremos lastimar la chispita que tiene aquí así que amigos este si gustan vamos a hacer otra juntos hagamos otra ok así para que no me regañe y luego digan nomás hizo una agarramos nuestro separador de chispa venemos metemos aquí le damos vuelta despacio sin jalar hacia arriba o hacia abajo llegamos donde está el 40 que es lo que queremos ahí está 40 y jalamos así una vez más vamos al 40 ahí está el 40 jalamos y para asegurarnos de que quedó bien abierto en 40 introducimos y ahí está en 40 ok y si gustan pues hagamos otra de una vez que les parece hagamos la última muy bien vamos a hacer la última vamos a agarrar el separador de la chispa metemos aquí ok en la parte más donde es el menos que es 20 venimos damos vuelta nosotros queremos 40 seguimos dando vuelta y cuando llegamos a 40 nada más lo que vamos a hacer es jalar hacia abajo así ok no doblamos nada simplemente y vamos una vez más y lo podemos hacer unas dos o tres veces listo así nada más y ahora para verificar vamos al número 40 y lo introducimos y entra bien ahí eso quiere decir que las bujías están bien calibradas ok este carro en el que estoy trabajando ahorita es una Chevy Silverado 2007 es 8 cilindros la máquina es la 5.3 y la separación de chispa de las bujías es el número 40 ok en 40 no se deben de abrir ni a 60 ni a 70 es a 40 ok así que amigos así es como se separa la chispa de la bujía ya están listas para instalarlas así que amigo espero te haya servido este video cuídense gracias por suscribirse al canal gracias por su apoyo les agradecemos sus comentarios este y usted que nos ve por primera vez suscríbase aquí ponemos videos todos los días también les voy a poner como quitar las bujías de este carro así que voy a tratar de poner varios videos de este carro ok pásenla bien cuídense no me despido sino hasta pronto y esta es la mejor forma para separar la chispa de la bujía pásenla bien no me despido sino hasta el siguiente video ¡Gracias!